Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 12 de tercer grado. El día de hoy, bueno, pues espero que estén muy bien y que ya hayan terminado la carpeta de actividades hasta ahora que llevamos. Vamos a continuar con este repaso de las clases de formación cívica y ética 1, 2 y 3, en el caso de ustedes que es 2 y 3 nada más, para que puedan hacer su examen de Ceneval y puedan responder más o menos las preguntas que vienen. Bien, es importante que por favor pongan aquí abajo cuáles son las dudas que tienen en cuanto a formación cívica y ética para que yo se las vaya resolviendo. Les decía en el video anterior, hace dos videos me parece, que es muy importante comprender las trampas para responder las preguntas éticas. A veces es muy importante no contestar lo que nosotros pensamos, sino lo que debe ser, no lo que tú harías, sino lo que debes hacer. Entonces, bueno, eso es muy importante recordarlo en las preguntas de actos. ¿Qué harías si estuvieras en esa determinada situación? ¿Qué harías si estuvieras en otro dilema? Entonces, bueno, aquí abajo, el día de hoy, les voy a dejar un video que van a ir a ver ahorita determinando esta instrucción y van a analizar los dilemas morales que se presentan en este video. Aquí hay un ponente que explica una historia y en esa historia ustedes van a ir tomando decisiones. Entonces, vayan anotando, les sugiero que agarren el cuaderno, vean el video y vayan anotando sus respuestas. Dilema 1, ¿cuál es tu respuesta? Dilema 2, ¿cuál es tu respuesta? Y eso es lo que me van a entregar a mí. Las respuestas que pusieron en el ejercicio. El ejercicio todo lo realiza el ponente. Por lo tanto, en esta clase es muy importante recordar estas estrategias de cómo resolver preguntas en el caso de los dilemas morales. Dilema viene del término DIC o DUO, que significa dos. Quiere decir que es una situación en la que estás entre dos posibilidades. La posición A y la posición B. La posición A tiene cosas buenas y malas. La posición B tiene cosas buenas y malas. Por ejemplo, el aborto. El aborto es un tema que es de dilema. ¿Por qué? Porque tiene dos posibilidades. ¿Abortas o no abortas? Si abortas, puede ser bueno porque el niño no sufre, pero es malo porque matas a una persona. El aborto puede ser... Si no abortas, puede ser bueno porque el niño vive, pero también puede ser malo porque el niño puede tener una muy mala calidad de vida. Entonces se vuelve un dilema. Porque por un lado no quieres matar a una persona, pero por el otro tampoco le quieres dar una mala vida. Entonces entras en una tensión entre dos posturas. Por eso se llama dilema. Y se llama dilema ético porque lo tienes que tomar de manera personal. Y se llama dilema moral porque también la sociedad en su conjunto comparte estas posiciones, estas dudas. En general un país no sabe si es bueno el aborto o no al 100%. No sabe si es bueno ciertos temas o no son buenos. Y entonces lo que pasa en los dilemas es que nos confronta a tener que tomar decisiones. Y en este video que van a ver aquí abajo, pues ustedes van a ver muy claro, muy claro, qué es un dilema moral y cómo resolverlo. ¿Vale? Pero acuérdense la diferencia. La moral es lo que piensa una sociedad, una cultura y la ética es lo que decido yo, lo que pienso yo, lo que hago yo. Esa es la diferencia entre la ética y la moral. Y entonces los dilemas son igual. El dilema ético es para mí. El dilema moral es lo que comparto con los demás, pero que me influye de manera ética también cuando estudio a la moral. Entonces, bueno, su entregable son las respuestas a las preguntas que el expositor va dando. Y nos vemos en la siguiente clase. Necesito, por favor, que me pongan las dudas que tienen para Ceneval. Si no me ponen aquí, yo no los puedo orientar. ¿Vale? Pongan aquí y yo voy resolviendo a través de los videos las dudas que tengan. Nos vemos en la siguiente clase.